Esos químicos participantes de esta última nueva patrónada. Nosotros vamos a la primera sección, en la sección de la situación, nuevamente el número 14, también vemos que situado al número 2, el 5 de porno, y el número 3 de admiral. Patrón, por favor, el señor, por el número 1. El primer puesto tiene el 2, segundo admiral, tercero patrón. En la cuarta sección nos llevamos por el interior, el número 14, el 13, y el resto de los participantes. Número 3 de admiral, el segundo puesto para el número 2, del Dix de Boz, tercera posición para el número 1 de baltón, cuarta posición para el número 14 de admiral, caballos 10 y datos de pelotón, y toman ya la cuarta del pato, siempre con la primera de número 3, en la primera posición, segundo puesto para el número 2, del Dix de Boz, en tercera posición llevamos a baltón, cuarto puesto para los palos, y el número 14 de defense, y el resto de los participantes. La atención que van a ser un par de en el campo ya, en la red capital, con el número 3 de admiral, en la primera posición del paciente, segundo puesto para el número 7 de Israel, tercera posición para el 5 de Boz, cuarto puesto por todo la estructura, que está intentando matar el pato y los participantes, en la semana, y el día de esta lucha de la espada, primero puesto para el número 3 de admiral, segundo puesto para el 4 de la admiral, tercer puesto para el 2 de la admiral, tercer puesto para el 2 de la ciudad, en la segunda parte, y el número número 4 de la admiral, Gracias.